El trabajo de investigación que presento, como ha dicho Pía, forma parte de mi tesis doctoral que está dedicada al estudio de centros expositivos sobre patrimonio pastoril trasumante. Se parte de la hipótesis de que este patrimonio, hasta hoy infravalorado, presenta una gran importancia como recurso turístico y económico en el medio rural mediante la explotación sostenible. Voy a intentar pasar cosas que no tienen tampoco mucha importancia, ¿vale? Bueno, a ver, por aligerar. El objetivo general que se planteó fue conocer el estado actual de los espacios museísticos vinculados a la trasumancia con el fin de analizar cómo se presentan al público y comprobar si son un referente para el desarrollo rural sostenible. Para conseguir este propósito se plantearon una serie de objetivos específicos como analizar la legislación y normativa del patrimonio pastoril a nivel europeo, estatal y regional. Definir algunos aspectos teóricos que ayudaran a comprender los diferentes centros expositivos y cómo adecuarlos para su explotación turística. Realizar un trabajo de campo que permitiera documentar el estado actual de estos espacios dedicados al pastoreo vino abiertos hasta mayo de 2018. analizar cómo se presentan al público estos museos, elaborar una propuesta de actuación con el fin de aunar criterios y paliar deficiencias y comprobar si estas iniciativas, como he dicho, son un referente para el desarrollo rural sostenible. Bueno, aquí recogía las leyes que creo que no me voy a entretener, pero bueno, recogía las leyes a nivel europeo, todas las que se puedan aplicar al mundo pastoril, las leyes de patrimonio estatal, las de vías pecuarias, medio rural, patrimonio cultural inmaterial y el decreto de la transhumancia como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Luego, a nivel autonómico, recogía todas las leyes de patrimonio cultural que, como digo, no voy a entrar en detalle, simplemente decir que la ley de La Rioja sí que trata el tema como mucho más específicamente. Y luego, las leyes autonómicas sobre vías pecuarias. No voy a entrar en nada. Previamente a la catalogación y análisis de los espacios museísticos, se creyó conveniente recoger algunos aspectos teóricos que definirán los sitios expositivos, siguiendo estudios de investigadores como Gándara Vázquez o Pérez Castellanos, además de leyes autonómicas en materia de museos, pero, como vais a ver, no están del todo completos y no en todas las autonomías hay. A la hora de definir museo, en estas nubes de palabras y siguiendo las leyes autonómicas, vemos todas estas palabras, conservan, exhiben, investigan, adquieren, difunden, pero, curiosamente, conservan es la que más destaca y, sin embargo, la que menos es restauran. Según la finalidad de la exhibición, las leyes autonómicas destacan con estas palabras educación, estudio, promoción científica, cultural, deleite, contemplación, pero educación es la que más destaca y protección e interpretación, la que menos destaca. En cuanto al valor de la colección, pues, destaca la palabra histórico y la que menos cultural o antropológico o tecnológico. Y, sin embargo, a la hora de difundir, pues, destacan por igual estética, didáctica y científica. Si atendemos a los requisitos que plantean las leyes autonómicas que deben cumplir los museos para considerarlos como tal, pues, hay algunas que se extienden como mucho más, pero, bueno, vienen a decir lo mismo. Son instalaciones permanentes, suficientes y adecuadas, tienen un sistema de seguridad, condiciones climatológicas, montaje con criterios museográficos, dotación de personal técnico, inventario, ¿vale? Más o menos es así. Pero, si vemos los centros de interpretación en cuanto a las leyes, además de que solo están, hay leyes en Castilla y León y Castilla-La Mancha, pues, si leemos las características, más o menos viene a significar lo mismo, ¿vale? Que los museos. Y si atendemos, además, a las leyes, cuando hablan de colecciones, pues, más o menos es lo mismo. Instalaciones permanentes, sistemas de seguridad. Bueno, entonces, para tener un poco más o menos claro la diferencia entre cada uno, pues, el museo lo hemos dejado muy claro, porque lo hemos estado viendo en sus distintas partes, pero en los centros de interpretación, por ejemplo, no es necesario que haya un objeto patrimonial. Puede haberlo o no, pero no es necesario. Se caracteriza también por utilizar muchos recursos lúdicos o museográficos en su interior. Y una colección, pues, es un museo, en realidad, pero que no cumple con todos los requisitos que hemos estado viendo. Entonces, cuando faltan requisitos importantes, como personal técnico, horario, infraestructura adecuada, dotación económica, entonces, consideraríamos colecciones. Y luego se ven otro tipo de espacios museísticos, como Ecomuseo, Conomuseo, todos estos que no aparecen en las leyes y hay que investigar por otro lado. Ahora os pondré un ejemplo de cada uno. Y luego, se definen conceptos como exponer o interpretar, exponer que es la acción de presentar en materia, una materia con claridad y método, interpretar que tiene un triple significado, un significado simbólico que responde a la pregunta qué valor tiene para mí, un significado funcional que responde a la pregunta para qué, y un significado contextual que responde a la pregunta en qué situación se halla ese elemento patrimonial. Para difundir, el público destinatario es el académico, mientras que la divulgación no solo traduce el léxico, sino que aporta elementos que facilitan la comprensión, pudiendo generar emociones que provocan empatía, promoviendo una cultura de conservación patrimonial al ser una manera de educar y de concienciar. Entonces, en este esquema vemos muy bien cómo la divulgación da lugar al conocimiento de ese elemento patrimonial, este conocimiento da lugar a la apreciación y este, a su vez, a la protección y a la valorización. El estudio descriptivo de los espacios museísticos de carácter pastoril se llevó a cabo en dos fases, una que llamamos como trabajo de campo, que consistió en localizar los espacios patrimoniales, en primer lugar, repasando los listados que ofrecen cada comunidad autónoma, pero en este caso dio muy pocos resultados. Esto es simplemente porque son espacios muy pequeños, localizados en pueblos muy pequeños, y entonces como que no están registrados en estos listados, y es complicado. Entonces, empezamos a buscar a través de un listado, de un filtrado mediante buscadores en Internet, utilizando palabras clave como museo, centro de interpretación, colección, seguido de palabras como trashumancia, pastoreo, pastor, queso, bueno, todas las palabras relacionadas con el mundo pastoril. Y ahí sí que se obtuvo un primer mapa de distribución en España. Seguidamente, se procedió a hacer infinidad de llamadas de teléfono, pues a centros turísticos, ayuntamientos, que muchas veces no están abiertos todos los días, entonces había que llamar a panaderías, farmacias, cualquier establecimiento que pudiera ser susceptible de dar información. Entonces, con esto se hizo una primera toma de contacto, comprobando, en primer lugar, si esos espacios estaban abiertos, qué temática se utilizaba, o se incluía adentro, y también consultar la disponibilidad de los responsables para colaborar con esta investigación. Bueno, también, a ver, para localizar también, una vez que se localizaban algunos centros, las mismas personas que te informaban del centro en concreto, también te informaban, bueno, pues en el pueblo de al lado también hay otro, y entonces ya cogías el dato y llamabas también. Bueno, en esta primera fase se contabilizaron 67 sitios patrimoniales, seleccionando 33 para el estudio, que obedecen a la temática de la transhumancia de la ganadería ovina exclusivamente, y su patrimonio derivado y asociado. A ver, en este listado he querido recoger los que descarté, porque para mí tienen igual importancia que el resto, solo que yo no podía dedicarme toda mi vida a recorrer toda España por todos sitios y ver todos los museos que había. Entonces, la manera de descartar, como os he dicho, era la ganadería ovina exclusivamente y sus derivados, el patrimonio asociado. Entonces, pues algunos no se dedicaban exclusivamente a la oeja, se dedicaban también a la cabra, otros eran museos etnográficos en general, otros estaban incluso cerrados, otros que habían empezado a ser museos de la transhumancia en principio exclusivamente, pero que al final acabaron siendo museos etnográficos en general. Y bueno, pues ahí están para que en un futuro también lo pueda investigar. La segunda fase consistió en un trabajo de campo. Previamente hice una ficha donde recoger todos los datos de cada museo, siguiendo el plan museológico de la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, publicado en 2005. A ver, reconozco que cuando iba a visitar los centros, esta ficha era como demasiado ambiciosa y entonces decían, bueno, si es que aquí no tenemos tantas cosas como tú nos estás preguntando. Y es así. Entonces, bueno, se recogía la denominación, la historia, el carácter de la institución, la gestión, normas de creación, que a veces ni se tenían, el reglamento interno, la colección, la titularidad, bueno, pues eso, cómo se incrementaban las colecciones, la documentación, catálogos, investigación de la colección, bueno, en fin, arquitectura, pues es un montón de datos que al final, pues muchos se quedaron sin, los campos se quedaron sin cubrir. Una vez en cada centro, pues, previa petición de cita, claro, se hizo un registro del espacio mediante primera observación directa y luego después con documentación gráfica, entrevistas a los responsables de los centros, alcaldes, vecinos, incluso pastores transhumantes, que también había. Bueno, entrevisté, no sé si se oirá aquí, a Pedro Espiga, el de Breva de Cameros. Bueno, ¿habéis oído un poquito? Bueno, pues es Pedro Espiga del que hablaron ayer. No, no lo voy a pasar porque tampoco... Bueno, a ver, en este mapa de España se ve la distribución geográfica de los espacios museísticos. Los distintos colores obedecen a la temática que se trata en el interior, o sea, la temática del contenido, vamos, el contenido. Pues ahí, como veis, es muy variado, pero los temas comunes eran la transhumancia. El tema común era la transhumancia a todos ellos, aún siendo, tratando el pastoreo estante o la trasterminancia, o sea, no terminaban, el principal tema era la transhumancia, ¿vale? Bueno, pues a ver, tenemos en primer lugar en Andalucía el Museo del Pastor de Villaralto, en Córdoba, en Aragón, en la provincia de Teruel, el Museo de la Transhumancia, en Guadalabiar, y el Centro de Interpretación del Queso de Tronchón, en Tronchón. Y en Caldearenas, en Huesca, el Centro de Interpretación de la Vida Pastoril, la Paridera, el Centro Fotográfico Pastoril y la Sendada de Izarbe. Bueno, estos dos centros de interpretación, en realidad, son dos parideras que están a cuatro kilómetros de Caldearenas, que están unidos por la Sendada de Izarbe, que en realidad es una vía pecuaria, o sea, está todo musealizado. En Castilla-La Mancha tenemos dos museos del queso, uno en Manzanares y otro en Toledo, y el Museo de la Ganadería Tradicional en el Alto Tajo, en Checa, en Guadalajara. En Castilla-León es donde más centros museísticos hay. En León está el Museo del Pastor, en los barrios de Luna, y en Val de San Lorenzo, el Centro de Interpretación Testilla Comunal, y el Batán Museo. En realidad, estos dos son talleres, bueno, un taller y un batán, que se hicieron exclusivamente para la sociedad comunal de artesanos, con lo cual sigue habiendo artesanos, como sabéis, que transforman la lana y la tejen, y muchos artesanos siguen utilizando este taller con sus máquinas, porque en sus casas no tienen talleres, no tienen máquinas. Muy curioso. En la provincia de Salamanca, el Museo Industrial Textil de Béjar, o el Museo Textil de Lumbrales. En la provincia de Valladolid, el Parque Etnográfico de la Arquitectura Pastoril, en Cogedes del Monte, el Museo del Pastor, que es esto curiosamente, está dentro de una ermita, el Museo del Pastor de Montalegre de Campos, y el Museo del Queso de Villalón de Campos. El Museo de la Transhumancia de Neila, en Neila, Burgos, y el Museo de Pastores de Oncala, en Oncala, en Soria. El Museo del Queso Chillón, en Torón, Zamora. En Cataluña, el Museo del Pastor, en Castellar de Nuc, en Barcelona. El Ecomuseo del Pastor de Lavalda Sua, en Yesui, Sor, Lérida. Y el Museo del Pastor, en Tosas, Gerona. En Extremadura, en Casar de Cáceres, tenemos el Museo del Queso del Casar, el Centro de Interpretación de la Cañada Real Soriano Occidental y la Cultura Pastoril Casa Pinotes. El Centro de Interpretación de las vías pecuarias, Historia del Lavadero de Lanas de los Barrocos. Y el Centro de Información y Documentación de las vías pecuarias en Malpartida de Cáceres. En La Rioja, el que vimos ayer, Rancho de Esquilio de Brieva. Y el Centro de la Trasumancia, la venta de piqueras en Lumbreras. En Navarra, el Museo del Queso y la Trasumancia de Uctarrot. Y aquí está el Centro de Interpretación del Pastoreo, que en realidad es un Econo Museo. O sea, aquí en el Econo Museo, en realidad, no hay museo en sí, sino no tiene importancia el objeto patrimonial. Hay una sala dedicada a todo, o sea, se proyecta un vídeo, se ponen unos carteles. Hay algún objeto, pero incluso etnográfico, bueno, etnográfico no, perdón, que incluso todavía se puede estar usando. Y se trata de conservar y de... la... lo que es la... a ver, la explotación tradicional de la ganadería. Entonces, tienen su propio ganado y hacen todo en plan tradicional y además elaboran el queso y lo enseñan y, bueno. En el País Vasco, en Guipúzcoa, está el Centro de Interpretación del Queso Idiazábal, en Idiazábal, y el Ecomuseo, y es un Ecomuseo del Pastoreo, en el Caserío Irrayzábal, en Legazpi. En realidad, la diferencia con el Ecomuseo es que esto sí que es... tiene un museo, pero está dentro de un caserío lo mismo que antes. O sea, tiene un ganado y lo explotan de manera tradicional. O sea, ellos esquilan, hacen todo lo que es la transformación de la lana, hacen la elaboración del queso y su museo está ahí y además son objetos suyos de la familia. Una vez registrados todos los centros, pasamos a su análisis y evaluación. En primer lugar, atendemos a la denominación y el carácter de la institución. La denominación local a veces no coincide con la denominación genérica. Algunos centros denominados museos pues no poseen las características... o sea, poseen más bien características propias de centros de interpretación. Como he dicho antes, pues por la cantidad de recursos lúdicos o museográficos o por interpretar objetos que ni siquiera están expuestos ahí o no se conservan ahí. Entonces, si veis, pasamos del 55% que se consideraba museo a un 21% después de hacer el análisis o de un 24% que se consideraban centros de interpretación, pues no, hay muchos más centros de interpretación. O sea, hay menos museos de los que pensábamos. Bueno, aquí lo que hice fue hacer una etapa, o sea, etapas de creación de los espacios museísticos. Lo dividí en tres etapas, siendo el primero el Museo del Pastor de Tosas en 1979 y el último en inaugurarse que fue en 2016, que es el Museo del Queso Manchego en Toledo. La primera etapa, que comprende 22 años, se abrieron 10 centros y 6 de ellos estaban dedicados más exclusivamente a la transhumancia. En tan solo 4 años que dura o comprende esta segunda etapa, se abrieron 11 centros, de los cuales 7 están dedicados al pastoreo transhumante. Y luego, en la última etapa, desde 2008 hasta 2016, que se inauguraron 12 centros, cobran importancia los que están dedicados a productos de la oveja. A ver, esto se explica porque en los últimos años los centros se dirigen más bien a la promoción de los productos y a su venta. En cuanto a su ubicación, por comunidades autónomas, como he dicho antes, la Castilla y León es la que más centros museísticos presenta, frente a la de Andalucía, que solo tiene uno. En cuanto a su ubicación en la localidad, pues casi todos están en el casco urbano, otros en la zona urbanizable y otros tantos o más en la zona rústica. En cuanto a la titularidad, 23 de los centros son de titularidad municipal, siendo el ayuntamiento el encargado de gestionarlos y 6 son privados, siendo los propios dueños los que se encargan de su gestión. En esta nube de palabras, bueno, se resumen los objetivos que me fueron dando cuando fui haciendo las entrevistas entre todos ellos. Entonces, destaca la palabra conservar, pues la que menos destaca es salvaguardar, concienciar, recuperar, practicar actividades culturales. Pero, pues, dinamizar, rendir homenaje, difundir, exhibir, interpretar, es curioso. Y en cuanto al papel en su entorno, unos forman parte de rutas turístico-culturales relevantes, como es el centro de interpretación del queso y de azabal, que juega un papel importante entre las queserías que hay alrededor. Otros están insertos en parques naturales, nacionales, etc., como el Ecomuseo El Sparstor de Yesui, que está dentro del Parque Nacional de Agüestortes. En otros casos, suponen un recurso más para el municipio, como el Museo Textil de Béjar, un recurso más turístico. Y otros están relacionados con fiestas de interés como los Barrios de Luna, con la fiesta de la Trasumancia, o el de ayer que vimos en el de Brieva o el de Uncala, también están muy relacionados con la fiesta de la Trasumancia. El que es un referente para todo el resto de museos y juega un papel muy importante es el Museo de la Trasumancia de Guadalabial. En cuanto al análisis de las colecciones, prima sobre todo la colección abierta. Esto significa que estos centros reciben continuamente objetos para ser conservados o exhibidos, sobre todo por los vecinos que consideran que tener ahí sus objetos que nunca dejan de ser suyos, o sea, ellos no quieren perder la propiedad, pero los tienen ahí para que mejor se conserven y se puedan exhibir. En cuanto a la titularidad de las colecciones, pues es en general es mixta. Algunas piezas son compradas, otras son en préstamo, otras, o sea, hay mucha variedad. De la Consejería de Cultura es por ejemplo la del Centro de Interpretación de los Barruecos, el que están los barruecos, y bueno, otros son de museos, de otros museos que están en depósito, en préstamo también, en comodato, como el de Brieva que tiene algunas piezas que son de otros museos. Bueno, esto ya lo he dicho más o menos. La forma de entrar es por donación, depósito, compra herencia, bueno, por herencia exactamente. Todas las piezas son heredadas en el caso del caserío de Reizabal, como he dicho, y en el caso del Museo del Queso de Toro, de Zamora. El de Chillón, es que no me salía el nombre de la empresa. Las colecciones documentales son sobre todo administrativas y técnicas y en muy poca proporción las documentales antiguas que precisamente se exhiben en el Museo del Queso de Chillón otra vez porque son documentos familiares que se exhiben ahí, fotografías, documentos de compra-venta y todas se exhiben ahí. y bueno, curiosamente, pues, todos los documentos se registran de forma manual, muy pocos se informatiza la información y solo el Museo de la Transhumancia de Guadalabiar está intentando implantar el sistema de un uso. En cuanto al mantenimiento, bueno, pues, a ver, en general es correcto aunque en algunos casos pues, he encontrado con museos prácticamente abandonados y en cuanto a la conservación preventiva a ver, la mayoría presentan un control pasivo en cuanto a las condiciones ambientales, o sea, aislamiento térmico básico, acristallamiento adecuado o con cortinas y muy pocos presentan un control activo con aparatos o sistemas mecánicos de medición de temperatura y humedad relativa. Bueno, lo siento, lo siento, lo siento. Bueno, en algunos casos los encargados son voluntarios como en el caso que vimos ayer en el rancho de Esquilidad de Brieva, en otros son los propietarios con experiencia en ganado o vino o sus derivados quien lo atienden como el museo de la transhumancia de Uttarro y en muy pocos casos las personas encargadas son titulados en turismo o en historia. Si atendemos a la arquitectura de las sedes 29 de los sitios patrimoniales reaprovechan antiguas construcciones de la más diversa índole y cuatro se ubican en construcciones más recientes. Dentro de los edificios históricos la mayoría están en consonancia con la temática que exhiben dando mayor énfasis a la cultura pastoral trasumante pues como ayer vimos el almacén de lanas, chozos, antiguas fábricas textiles, lavadero de lanas, parideras. Nos encontramos también con edificios históricos que nada tienen que ver con la temática que exhiben como escuelas, hospitales, ermitas, etc. En cuanto a los espacios que lo integran además de la sala de exposición permanente la sala multiusos es la más frecuente y esto se debe pues eso al reducido tamaño de estos sitios patrimoniales que una sala pues sirve para todo. En general el discurso está dividido por áreas aprovechando muchas veces las salas de los edificios o creando espacios con paneles a propósito realizados para ello como el centro de interpretación de lumbreras o como ayer vimos en el centro de Brieva. Intercalados en el discurso expositivo en 14 centros hay módulos interactivos que destacan bueno destaco aquí por ejemplo los de los de aromas como el que se como es el que se expone en el centro de interpretación del queso de Villalón o el de Iria Zaval los táctiles como el que utiliza los museos textiles de Valde San Lorenzo que se trata de fibras de lana en distintas etapas de hilado incluso las mantas como vemos aquí o los cardos de perchar o los que utilizan estas maquetas con puntos de luz que se pulsa trasladando al visitante a un espacio real ayudando a comprender los movimientos del ganado en este caso la maqueta es del Ecomusel Pastors de la Valdasua en Yesui o el que hay en el centro de interpretación de los barrocos o los sonoros destaco el más sencillo pero el que más me gusta a mí que es simplemente utilizar los cencerros que nos trasladan a un rebaño como el que se utiliza en el Museo de la Transhumanidad de Guadalabiar o el Museo de los Pastores de Oncala y bueno a ver respecto a los recursos tridimensionales algunos emplean escenografías y montajes realistas como este que traigo aquí del Museo del Queso del Casar que bueno con una foto fotografía de un quesero al fondo pues parece que está metido dentro del museo otros utilizan figuras recortadas como el parque etnográfico de la arquitectura pastoril otros como vimos ayer utilizan maniquíes o figuras de bulto redondo que también lo vimos ayer y todos estos ambientes reconstruidos hacen que los visitantes se vean inmersos en ellos en los museos en los centros no puede ser no puede ser que se me ha bloqueado a ver generalmente los paneles explicativos están bien estructurados con un lenguaje sencillo con locación a buena altura facilitando su lectura ilustrados con fotografías con esquemas con planos que ayudan a la comprensión el idioma utilizado es el castellano y solo en cuatro centros utilizan el castellano y otro más o el inglés o el de la comunidad autónoma como el vasco y dos centros de Cataluña curiosamente solo se presentaban en catalán pues esto claro impide así la lectura a los visitantes que no sean de esta comunidad autónoma otro recurso audiovisual que se utiliza intercalado en el discurso son los audiovisuales que se proyectan en bucle que duran muy poquito y que bueno pues que también te hace estar como pues eso que lo veas como con mucha más claridad en que consistía pues tal o tal actividad o tal otra como ayer vimos en el esquileo los museos bueno hay dos museos que destacan es que es el museo de Oncala y el de Béjar que además disponen de varios vídeos que los utilizan pues adaptándose al colectivo que lo visita que visita el centro que esto es bastante como bastante interesante y en cuanto al mobiliario pues en general está realizado en tablero de EDM pero bueno también se utilizan vitrinas adaptadas a cada grupo de objetos y siempre tienen una adecuación o sea una altura adecuada para que se puedan ver con claridad y este es como muy común o sea una simple tarima donde encima se ponen los objetos es muy común a muchos de ellos este concretamente es del museo del queso manchego de Toledo en otros museos las piezas se encuentran colocadas en el suelo pues o bien por escasez de espacio o simplemente porque son de los objetos son de muy gran tamaño como las máquinas del museo de Béjar las máquinas textiles del museo de Béjar bueno y quería también destacar que en 33 en un 33% del total de los centros la mujer aparece dentro del discurso expositivo recreando ambientes relacionados con su tarea pues entonces vemos por ejemplo en el museo del queso de Ilia Zaval la mujer elaborando el queso en el caserío de Ray Zaval que también es Arantxa quien hace los quesos aparece como hilandera otra vez como quesera aparece también la cocina como referencia pues a su a su labor otra vez la transformación de la lana en lumbrales también como como hilanderas el museo de Oncala también destaca porque una sala exclusiva se la dedica la mujer mujeres de Oncala y bueno pues es también bastante interesante porque se rememora así la importancia de su labor en la historia del pastoreo y contribuye creo que a difundir una visión mucho más real del pasado o sea que la mujer también tenía un papel muy importante dentro de lo que es la transhumancia solo nos facilitaron estudios de público de 14 centros entonces esto es en lo que yo me basé pero bueno destaca aquí o llama la atención las 35.780 visitas realizadas en el museo del queso de chillón en toro en 2017 frente al museo de la ganadería tradicional en el alto tajo en checa con solo 312 visitas anuales bueno pues a ver en el primer caso la gran cantidad de visitas se debe a su inauguración reciente el museo se inauguró en 2016 a ver como son museos como digo muy pequeños y están en pueblos en general pequeños pues esto es una novedad para el pueblo para los pueblos de alrededor para la comarca y no llegan a lo mejor muchas veces mucho más allá entonces es como una novedad en cuanto pasan unos años pues ya no es igual porque ya toda la gente de alrededor ya lo conoce pero bueno también es su ubicación en este caso es por su ubicación dentro de una ciudad turística pero además es que está dentro de una fábrica de quesos de tradición familiar y entonces lo que hacen es que promocionan excursiones con autocares ofreciendo degustaciones de queso con el fin de vender sus productos posteriormente entonces la mayor o menor afluencia de visitantes a estos centros se debe pues eso primero al año de inauguración a su situación geográfica a su inclusión o no en rutas turísticas o ciudades turísticas y también al amplio programa de actividades que se pueda desarrollar el hecho de que estos espacios museísticos se localicen en pueblos pequeños incluso en zona rústica dificulta la visita complicándose aún más si no se disponen de indicadores como el Museo del Pastor de Tosas que yo di 20.000 vueltas hasta que lo encontré es posible que los visitantes lleguen a estos centros casi de manera casual porque pasen por el pueblo y digan ah pues tiene un museo pues vamos a visitarlo más que encontrarlo así de otra manera algunos centros no están adaptados para sillas de ruedas suponiendo un obstáculo para estas visitas con estas visitas de colectivos con estas necesidades pero es verdad que muchos están dentro de edificios que son antiguos que tampoco se prestan a hacer muchas reformas entonces es como que la pescadilla que se muerde la cola en el 24% de los centros se emplea el wayfinding o sistema de información que guía a los visitantes utilizando flechas en las salas como en el Museo del Queso de Uttarro carteles específicos o como en el Museo de Oncala que bueno el Zagal que se llama Millán va contando en su diario pues todo lo que es es la transhumancia desde que sale del pueblo hasta que llega al sur y luego vuelta y para entender bien la cartelería pues abajo se han colocado estas flechas que nos guían para no perdernos a los visitantes muchas veces el mostrador de estos centros también tiene una función de información turística y es muy bueno porque cuando uno va a un pueblo a informarse de paso pues ya ve un museo o sea que es un recurso bastante bueno en algunos centros también disponen de tienda donde se venden algunos productos de merchandising y muy pocos centros tienen biblioteca este es el centro de interpretación de las vías pecuarias de mal partida de Cáceres en cuanto a los precios pues el 21 de los centros la visita es gratuita a partir de 4 euros o sea cuando lo veis ahí a partir de 4 euros ya te invitan a una cata de quesos y si ya pagas 6 euros que es lo que vale el centro de interpretación del pastoreo de Arruazú además de la cata pues te hacen una visita guiada por la localidad te enseñan los pastos y te hacen una demostración del perro pastor luego en cuanto al horario otra vez en cuanto al horario de apertura pues es muy variado solo 6 abren todos los días del año por ejemplo el Ecomuseo del Pastor de la Valdasúa 8 solo los fines de semana por ejemplo el Museo de Industrial de Estil de Béjar 8 solo abren con el buen tiempo que es el Museo del Pastor por ejemplo el Museo del Pastor de los Barrios de Luna y el resto no tienen horarios fijos pero es verdad que tampoco que te facilitan la entrada en la temporada de cierre bueno en cuanto a las TIC 7 centros disponen de web propia 14 se integran en otras páginas principales del Ayuntamiento parques que serías etcétera 9 cuentan con redes sociales y bueno destaca el centro de interpretación del Pastoreo de Arruazú que además tiene Vimeo TripAdvisor Canal Youtube o sea de todo y es muy importante a la hora de la visita porque no le hace falta otros medios con esto le sobra la mayoría de los centros se realizan con visitas guiadas expositivas esto quiere decir que el guía es el que lleva el que guía todo el que va enseñando todo y guía al visitante en algunos se tiene la posibilidad como hemos visto de realizar una degustación de quesos y en el Museo del Queso Manchego de Manzanares por ejemplo los niños pueden hacer una visita por descubrimiento tipo gincana que también para ellos es interesante luego en los centros de Valde San Lorenzo se puede asistir a una demostración del funcionamiento de algunos telares y el Museo de la Trasomancia de Guadalaviar ofrece servicio de audioguía el Museo Textil de Lumbreras solo se hace una exposición introductoria y luego el visitante lo visita por su cuenta en cuanto a los talleres dirigidos a escolares pues se trata de expresión plástica de elaboración del queso y de juegos y en cuanto a las actividades complementarias por la mayoría son encuentros jornadas cursos conferencias exposiciones temporales pues muy variadas conviértete en pastor por un día que es como muy curioso pieza del mes senderismo ofrecen también otros senderismo por vías pecuarias muy relacionado con ellas en cuanto a los logotipos pues son muy sencillos originales fácilmente recordables identificables por ejemplo estos que son los hierros de marcar del Museo de la Trasomancia de Guadalaviar o del centro del Museo de Checa otros muestran elementos sencillos y representativos de lo que os exhiben por ejemplo esto que es un ovillo de lana que es del Museo de Valdezal Lorenzo una porción de queso en el queso manchego de Manzanares o que muestran un elemento muy sencillo del lugar donde se ubica como ayer cuando lo vimos el rancho de Brieva que este arco es el arco de entrada al centro o en el parque etnográfico de la arquitectura pastoral esto que simula un chozo y luego otros utilizan las marcas de los quesos Cabila Enea o el de Iria Zaval en Arruazu y otros utilizan pues o bien por ejemplo en Lemburg que es quien gestiona en la fundación que gestiona el Ecomuseo del Pastoreo de Raizabal o este que utiliza el centro de interpretación de Yesui que es el logo que utiliza el parque nacional Agüestortes o el del territorio Betón en Lumbreras ¿cuánto me queda? ya no he mirado el tiempo ¿qué me queda? a ver la mayoría de los centros utilizan sensores de humo extintores y alumbrados de emergencia y en muy poca proporción cámaras de vigilancia y solo en uno vigilantes y esto o sea las barreras en el caso de los museos de Valde San Lorenzo para no tocar las máquinas en cuanto a la propuesta de actuación para unar criterios y bueno paliar deficiencias todas son importantes pero bueno voy a destacar bueno ya que muchos centros se abrieron mediante subvenciones oficiales debería existir una continuidad en el mantenimiento porque esto si que se echa en falta o sea se hacen y se olvidan no tienen dinero para poder hacer obra ni nada se recomienda que las piezas la entrada de piezas se formalice con un contrato que evite la retirada inesperada de los mismos cuando los vecinos lo depositan ahí pensando que van a estar mejor conservados en algún momento se pueden enfadar con el que lleva el museo con el alcalde y dice pues ahora me lo llevo y se lo llevan entonces hay que hacerlo con un contrato en cuanto a la investigación se propone la creación de una red de todos los centros como fuente de retroalimentación y organización de encuentros profesionales entre ellos muchos no se conocen entonces estaría muy bien que esa era mi finalidad o sea que todos se conocieran y espero que en algún momento lo podré conseguir que todos se conozcan revisar periódicamente el estado de conservación y recurrir a profesionales porque también esto es un poco desastre mejorar la accesibilidad y localización colocando indicadores urbanos para llegar mucho más fácil y bueno debería de hablar de mejorar la deambulación interior pero como he dicho antes a veces aunque debería ser así no se puede por el espacio en sí que no permite hacer obras en cuanto a la exposición se debería presentar un buen discurso con un buen hilo conductor bien documentado utilizar por lo menos dos idiomas integrar un discurso específico para niños utilizar un lenguaje sencillo que llegue a todos los visitantes etcétera resaltar los valores patrimoniales y el significado de sitio que contribuya a la concienciación sobre su conservación registrar las visitas y realizar estudios de público necesarios para establecer buenas estrategias de evaluación de programación y actividades y realizar un completo programa de actividades para que sigan teniendo vida aquí tampoco me voy a meter mucho porque creo que has dicho que esta tarde vas a hablar también sobre turismo pero sí que quería destacar que los espacios museísticos analizados todos están relacionados con fiestas muchos con las fiestas de la transhumancia con nuevos usos de las vías pecuarias y la arquitectura pastoril y contribuyen en conjunto a mejorar lo que es económicamente el pueblo y es un referente para el desarrollo rural sostenible el turismo ha cambiado mucho ya no solo la gente se dedica a ver edificios como muy monumentales o museos de pintura o escultura sino que se dedica más bien a conocer la cultura de un pueblo y en este caso es ideal el turismo rural se ha convertido en un sector importante como recurso generador de empleo de exportación y de estímulo de inversión por otra parte el desarrollo rural sostenible está basado en el potencial cultural económico social y medioambiental para que el turismo rural sea sostenible debe tener limitaciones de uso y de densidad respetando el patrimonio cultural y natural siendo necesaria la toma de conciencia sobre su importancia cualquier actividad que se desarrolle en pro de la cultura pastoril será un buen recurso de educación los vecinos se convierten así en agentes de desarrollo y los espacios museísticos en vehículos de formación orientados a la sostenibilidad local en cuanto a las fiestas pues son un mecanismo de atracción turística muy arreglada en muchas localidades contribuyendo al desarrollo sostenible por varios motivos favorecen el aprendizaje colectivo sobre la importancia del patrimonio bajo criterios de sostenibilidad pueden colaborar en el desarrollo de la economía local y la toma de conciencia de los participantes evitará el deterioro ambiental el patrimonio cultural inmaterial en el ámbito de las formas de alimentación adquiere también un valor identificador de muchos pueblos y territorios además de un factor de atracción y promoción turística así nace en los últimos años es el queso turismo con el queso como protagonista son muchas las instituciones públicas las que fomentan este recurso gastronómico con la apertura de espacios museísticos como hemos visto y organizando itinerarios que llevan las rutas turísticas a los lugares de fabricación como la ruta del queso de Extremadura propuesto desde la Junta de Extremadura y luego en cuanto a los nuevos usos pues sí los nuevos usos de las vías pecuarias y la arquitectura pastoral aunque la función tradicional de las vías pecuarias ha sido siempre el tránsito de ganados en la actualidad cumplen otras funciones complementarias que repercuten en el desarrollo rural y en el beneficio de la sociedad en general unas funciones económicas porque favorecen la comunicación entre municipios se presentan como recurso turístico o deportivo función ecológica que se presentan como corredores ecológicos favoreciendo la biodiversidad como funciones culturales donde la transhumancia constituye un papel importante de testimonio de nuestra historia y nuestra cultura contribuyendo a la conservación del patrimonio asociado y funciones sociales porque favorecen el esparcimiento el recreo mediante la contemplación del paisaje o la práctica de algunas actividades al aire libre entre las distintas instituciones públicas se elaboran rutas por las vías pecuarias como Trasumad que es la ruta madrileña de la transhumancia o como en otros casos que hemos visto la senda de Izarbe que conduce a las parideras en Caldearenas y bueno también destacar como nuevo uso el parque etnográfico pastoril además de Caldearenas el de Cojeces que hace un recorrido interpretativo por los chozos y los corrales y bueno para terminar una reflexión muy sencilla y muy simple que bueno es importante proteger y preservar el patrimonio pastoril y esa tarea de toda la sociedad dentro de la posibilidad de cada uno y dentro de la especialidad de cada uno una forma de contribuir a la protección de este patrimonio y su conservación para el futuro sería poder poner en marcha proyectos de puesta en valor que mediante la explotación sostenible se pueda presentar como un importante recurso turístico y económico de un pueblo y ya está muchas gracias aplausos aplausos y ya está